parece que este año los fabricantes han sumado gran parte de su tiempo en crear mejores opciones en tablets o portátiles y el día de hoy tenemos una opción diferente que se puede adaptar a diferentes tipos de usuario por lo que en este caso Huawei nos presenta la MatePad Pro, es una tablet de gama alta con un diseño muy elegante y simple, contamos con materiales de construcción en fibra de vidrio y aluminio por lo que te da una muy buena sensación en la mano, contamos con unas dimensiones de 246 milímetros de ancho, 159 milímetros de alto, un grosor de 7,2 milímetros y un peso de 456 gramos por la pantalla hay mucho de qué hablar, tenemos 10,8 pulgadas con una resolución QHD de 2560 x 1600 píxeles con un formato full view de 16 a 10 lo que nos da unos marcos muy delgados por lo que el aprovechamiento del frontal es bueno, contamos con un pequeño orificio en la pantalla donde encontramos su cámara frontal, realmente para ser honesto tener esta pantalla es toda una experiencia ya que muestra grandes colores, tonos muy vivos y un nivel de detalle sorprendente, además de que está certificada por TVU Raylan, lo cual quiere decir que tendrás un buen panel de calidad e ideal para la salud de tus ojos, ahora si nos vamos a ver el equipo por el costado derecho encontramos dos bocinas y la entrada tipo C, por el otro costado encontramos el botón de encendido y apagado y otras dos bocinas que como te puedes imaginar tendremos una calidad muy buena de audio, además de que están firmadas por harman kardon, en la parte de arriba tenemos el botón para subir y bajar volumen junto con cuatro micrófonos, en la parte de abajo únicamente encontraremos la bandeja para acceder a la entrada nano memory, en conclusión tendremos un excelente diseño, realmente me gustó mucho lo práctico que es tener esta tablet, ahora una de las cosas más importantes en una tablet es el rendimiento, por lo que en la parte interna encontramos el procesador Kirin 990, el mismo que vimos en el P40 Pro y el Mate 30, lo acompaña 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, pero si esto no es suficiente tendremos una versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna, evidentemente la MatePad Pro te ofrece un rendimiento suficiente para juegos y aplicaciones pesadas, en mi caso para el trabajo debo tener múltiples ventanas abiertas por lo que esta MatePad lo hará muy bien, en los juegos notarás una fluidez que al combinar todos sus componentes te dará una de las mejores experiencias en gaming, además de que realmente no se calienta a pesar de que estés varias horas ahí han logrado una muy buena disipación del calor, ahora pasemos con el software donde hay mucho de que hablar, encontramos en MIUI 10.0.1 basado en Android 10 donde obviamente no encontramos los servicios de Google y aquí tengo una opinión diferente ya que mi experiencia sin los servicios ha sido diferente que la de un teléfono, pude complementar muy bien mi experiencia con AppGallery, PhoneClone y AppSeeker, sin embargo lo que sí me afectó realmente es no contar con Gmail y Calendar para trabajar y esto es algo que se vuelve algo tedioso así que tómalo en cuenta. Al igual dentro del software debemos resaltar el uso de Huawei Share que ya habíamos visto en algunas computadoras que en este caso nuevamente lo tenemos y funciona de la misma manera, podrás compartir archivos, vídeos, pantalla, entre otras cosas y esto es un gran punto a su favor. Pero eso no es todo sino que también contamos con un modo de escritorio que cambia completamente el uso de esta tablet ya que se convierte prácticamente en una computadora donde realmente el uso es parecido a Windows, podremos interactuar con ventanas e incluso utilizar un mouse. Y también no podemos hacer esta review sin mencionar la multiventana, que realmente me gustó mucho con lo que podrás trabajar evidentemente con varias ventanas. Como te pudiste dar cuenta en este vídeo tengo un teclado, el cual te recomiendo totalmente que lo tengas, es un accesorio que viene por aparte y que es muy útil para trabajar, además de que funciona como funda. Y obviamente si quieres tener esta experiencia completa también te recomiendo usar la MPN de Huawei, con la que podrás dibujar, hacer anotaciones, mapas mentales e incluso cálculos matemáticos. Ahora pasemos con la batería que es de 7250 mil amperios, donde tenemos carga rápida de 20 watts, al igual que tendremos carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Con el cargador que viene en la caja podremos cargarla en unas dos horas al 100%, por lo que realmente estamos ante un equipo muy fuerte de batería y mi experiencia ha sido muy buena, dándote un uso de hasta dos días sin cargarla. Ahora hablemos de sus cámaras, donde encontramos realmente unos lentes muy limitados. Tenemos un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura de 1.8 y una cámara frontal de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0. Realmente no te esperes mucho de las fotos, tenemos varios modos interesantes como cámara rápida, HDR o modo noche. En general son resultados correctos y aceptables para las redes sociales. Antes de que se nos pase, hablemos de la seguridad, donde lamentablemente no encontramos un sensor de huellas, sin embargo tenemos reconocimiento facial. Hablando del audio, donde realmente resalta mucho la MatePad Pro, encontramos cuatro altavoces que generan un sonido estéreo. Contamos con la certificación de Harman Kardon en un sonido potente, donde en general está perfectamente ecualizado y la ubicación de sus altavoces te genere un ambiente envolvente. Finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $12,999 pesos mexicanos, la versión de 6 GB de memoria RAM, que son unos 540 dólares aproximadamente, que por supuesto no es un equipo barato, sin embargo es de lo más potente que encontramos actualmente. Y bien, en conclusión tenemos una tablet que se adapta perfectamente a diferentes usuarios. Es una de las mejores opciones que tenemos actualmente y es increíble las opciones de uso que nos da este equipo. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. Quedé muy contento con la experiencia de esta tablet. Para ser honesto, no suelo ocupar estos dispositivos en mi trabajo, pero creo que cada vez han perfeccionado varias cosas y será interesante también comparar el uso de una laptop a una MatePad o una tablet para ver qué ventajas o desventajas tiene. Pero nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció, si le faltó algo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. Chau. Chau.